Palmas 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 Y Suan ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las chiles mojapeñas! ¡Viva! ¡Esto! ¡Viva el grupo de danza Shadombo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la virgen de Juquila! ¡Viva! ¡Esto! ¡Aguén me gustaste! ¡Cobran los guanyaní! Son la belleza de aquel lugar, de lejos brilla a ese alfombra, que por el viento se mira a un reato. No ver al vivar que allí brotaba, que ayer más dulce niña sin paz, ver tú al aire, tus ojos negros, grandes y bellos, como es el sol. Llévame a la queña, llévame a tu país, llévame a aquella tierra donde te conocí. Vámonos amor mío, vámonos a vencer, juntas nuestras hamacas allá en el verde cañavera. Vámonos amor mío, vámonos a vencer, llévame a tu país, llévame a aquella tierra donde te conocí. Vámonos amor mío, vámonos a vencer, que hasta la luz del día, que es más intensa allá. Infunde mil colores, que viene el río de la coñada. ¡Gracias! 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 No se metan porque los pisan, así que aguántense, aguanten un ratito, el baile sigue, el baile sigue. No se meten, 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 no se met ¡Eso! 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 Ahora si es libre de gritar, puede gritar no hay problema... Los mayores y topines no van a hacer nada... en esta tarde nada, en esta tarde. Eso, así que gritanle, gritanle, gritanle... ¡Jaquense un mejor grito! no 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 ¡Viva Andens! Viva Amigas ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Juquilas! ¡A todo el pueblo! ¡Viva la Virgen de Juquilas! ¡Viva! Cama Membros de Junqueras ¡Los que griten se van a llevar una cobija! ¡Viva la Virgen de Azuquilla! ¡Ahí sí, híjole! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ahí sí gritan porque gritan! ¿Quién quiere una cobija? ¡Eso! ¿Quién quiere? ¡Una falda! ¡Unas bolsas! ¡Unas blusas! ¿Quién lo quiere? ¿Un celular? ¡Ah, no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí!